El ponche es la bebida típica representativa de Comala, y don Ramón está al frente de uno de los de mayor tradición. Como él lo menciona, sus abuelos fueron de los primeros poncheros del municipio, y desde hace más de 100 años, su sabor incomparable enriquece la tradición comalteca. Pues mi abuelo ahí hacía para las fiestas y otras, porque tenía muy buena mano para hacer el ponche, y le decían, oye, ¿quién va a hacer el ponche para la fiesta? No, pues que lo haga el potrillo, así le decían a mi abuelo, y se nos quedó, porque a mi papá, a nosotros y a mis hijos nos dicen los potrillos. Señala que los sabores tradicionales, los primeros que comenzaron a elaborar, son los de granada, tamarindo y guayabilla. Actualmente se producen bebidas de 28 sabores diferentes, y los que más busca la gente son el de cajeta con nuez, nuez, café, cacahuate, coco con piña y macadamia. Pues aquí se hace diario el ponche, estamos al día, como se va acabando, vamos metiendo ese sabor. Casi todo el ponche está fresquecito, el de leche, porque no lo podemos almacenar como el de agua. El de agua sí se puede almacenar, porque se dura toda la vida, no se echa a perder. Y como le digo, el de leche sí tiene calucidad. Don Ramón asegura estar orgulloso del producto que crearon sus abuelos, y espera que la cuarta generación en su familia, siga con esa tradición de más de 100 años. Que vengan a comarla, que no tengan miedo, y que prueben en cualquier parte, para que comparen la calidad de un lugar y otro. Nosotros es lo que le decimos a la gente, pruebe donde quiera y compre donde le guste. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias, Zimbabas. Gracias.